Por favor, digan algo, digan algo. Mirá, ya aprendí cómo se juega con toda la bandejita, todo perfecto, no se me quede el agua. Por favor, socorro, Bernardo, me tenés que reemplazar, es una comida importante. ¡Sori, tengo mi día libre, señor! Pero déjame, permítame, ¿sabes? ¿Qué soy? ¿Sori qué? ¿Qué me decís? No, mentíte. ¿Qué sos? ¡Sori la pelota, viejo! ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Qué es eso? Esto es que se acabó el jueguito. El jueguito lo perdiste vos, y por eso tenés que pagar. Milagros, es una comida importante. ¿Y? ¿Pero cómo oí? Que yo soy invitado a la comida, no soy el mayordomo de la comida. ¿La comida soy? ¿Me estás jodiendo? Claro que soy. Entonces sos mayordomo. Milagros, ni se te ocurra. Mirá, Rubio, vos todavía no terminaste de pagarme la apuesta. Por favor, Bernardo, hoy tenés la noche libre, andate al cine. ¿Al cinematógrafo? ¿De verdad, Mili? Con la gana que tengo de ver una de esas películas de Zully Moreno y Arturo de Córdoba. ¿Vienes, socorro? Ay, no, a mí me gusta otro tipo de cine. Bueno, ya mismo llamo al Cine Roca para reservar entradas. Se nota que hace tiempo que no sale. ¿Dijo cinematógrafo? Sí, sí, antiguo. Mili, por favor, me tenés que perdonar la apuesta por hoy. No. ¿Esta parte de la apuesta? No. Mañana hago medio día de apuesta. No. ¿Un día? No. ¿Dos días? No, Rubio, tiene que ser ahora. Mili, por favor, yo no puedo ser... Mirá, oxigenado. El que pierde paga. ¿Y vos? Perdiste. Mili, no, no te vayas, no te vayas. ¡Socorro, decir algo! ¡Ya! Sí, te puedo decir algo. Un consejo. Sí. No apuesten más. ¿Sientan una colada en la cena? Pero, mamita, qué sorpresa, vos acá. Qué bien. Bienvenido. El señor Domenico Rizzo. Ah, Domenico. ¿Qué pasa con Bernardo? ¿Por qué te haga tanto? Un momento. ¡Hala! ¡Pito! ¡Está tocando la puerta! ¡Está tocando! ¿Qué haces de mayor nombre? ¿Estás loco? ¡Ah, no se preocupe! Es una masa el guía. ¿A ver la puerta? A ver la puerta. Abrí la puerta. ¡Oh, no te digo! Adelante, bienvenidos a la mansión de Icarlo. Gracias. Gracias. ¿Vos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Por qué no me dijiste que eras un mayordomo? Con permiso. Milagros. No, yo no soy un mayordomo. Y vos, por favor. Tampoco te voy a llamar vivo, vos. Bueno, al caso vos no te llamas bruma. Yo no te mentí. No, yo tampoco. Yo te voy a explicar. No, no me quiero mentir. No, no me quiero mentir en nada. Por favor. Bruma, bruma, bruma. Oye, bruma. ¡Bruma! ¡Bruma! No, que... Que bruma que hay esta noche. Sí. No se ve nada. Se ve perfectamente. Es una noche muy clara. Pero mi hija Florencia, ¿qué? Se fue. ¿Cómo se fue? Sí, se fue. ¿Quiere que el mayordomo la vaya a buscar, señor? No. Papá. 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 Patrón. No se preocupe. Con permiso. ¿Qué es el mayordomo lo que dijo? ¿Papá? Lo que pasa es que el patrón lo quiere como a un hijo alquíada. Por eso. Pero por favor, señor. No aburra a su invitado con explicaciones inexplicables. Yo después voy a hablar con el mayordomo. Ahora le voy a avisar a su hijo que va a cenar. ¿Le parece? Bueno, pero en definitiva me gustaría saber dónde está mi hija. Ah, que no lo escuchó, Aga. ¿Listo? La Florencia se las tomó. Aga. ¿Listo? Te amo. Aga.